Su pareja también nos va a contar de un tema bien preocupante que sucedió en el consultorio de Santo Domingo donde un alto oficial de carabineros agredió a un funcionario de este consultorio. De esto y más nos va a contar nuestro colega, el periodista Juan Manuel Olivares Mesa. ¿Qué tal Juan? Adelante, ya estamos contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a revisar algunas de las noticias policiales de la jornada en el hecho más dramático que nos tocó reportear. Revivimos una noticia que ya les habíamos contado el día 2 de octubre. Tiene que ver con un hecho ocurrido el día domingo 1 de octubre en Olegario Enríquez con el pasaje El Sauce en el sector de Yoyeo Alto. En esa oportunidad y de acuerdo a la información oficial entregada por carabineros en su momento un hombre de 27 años identificado como José Luis Salamanca Arancibia atacó a su pareja, una mujer de 24 años con un cuchillo cocinero a la que le clavó el cuchillo en la garganta y luego de eso este hombre se habría suicidado de un disparo en la cabeza. Esos son los hechos policiales que en su momento relató carabineros a nuestro equipo de prensa. Pues bien, ocurre que la mujer que sobrevivió a este ataque, hablamos de Gabriela Campuzano López, durante la tarde de este día martes 12 de diciembre, se suicidó en el mismo domicilio donde ocurrieron estos hechos. Vamos a revisar las declaraciones que el día 2 de octubre entregó a nuestro equipo de prensa el capitán de carabineros Renato González, jefe de la subcomisaría de Yoyeo, sobre estos hechos que ocurrieron en esa oportunidad y que así fueron relatados por la policía. Y era eso de las 12 del día, recepcionamos un comunicado telefónico que indicaba que en calle El Sauce 13-12 se estaba originando un procedimiento de violencia y trafamilar. Nuestro dispositivo se constituye en el lugar y verifica que efectivamente estaba ocurriendo un procedimiento, se escuchaban gritos de auxilio y los vecinos del sector nos indicaban de que adentro se estaba originando una pelea. Es por esto que el personal intenta ingresar al domicilio, no pudiendo ser por la vía de acceso porque se encontraba cerrada con llaves y es que piden autorización a un vecino para poder ingresar por el patio y entrar al domicilio a ayudar a la víctima. Y en ese momento cuando ingresan que se encuentran con la imagen dantesca de la mujer como se llama tendida con el cuchillo enterrado en su garganta y el autor del delito como se llama fallecido con infacto al en la cabeza. De hecho en su momento tal como se desprende del relato policial, los carabineros, los bomberos y el personal del servicio de atención médica de urgencia del hospital Claudio Vicuña tuvieron que desplegar sus máximos esfuerzos para salvar la vida de Gabriela Campuzano López que fue trasladada grave hasta el hospital Claudio Vicuña de San Antonio y de ahí derivada al hospital Carlos Bambiol en de Valparaíso donde finalmente fue estabilizada y su vida logró salvarse. Este hecho 70 días más tarde tiene un vuelco trágico tal como les decía la tarde de este martes cuando esta mujer madre de dos hijos decide suicidarse en su domicilio donde se vivían momentos de mucho dramatismo por la tarde de este día martes y hasta donde llegamos también con nuestro equipo de prensa. Vamos a revisar la segunda parte de las declaraciones del archivo de nuestro noticiero del 2 de octubre donde el capitán Renato González de Yoyío se refiere a este hecho policial. No, solo un disparo que es el disparo con el que se quita la vida. Claro, y el proyectil siguió su trayectoria. Los carabineros finalmente logran auxiliar a la víctima. Así es, la víctima se encontraba consciente, carabineros la calma, carabineros coordina como se llama la concurrencia del resto de organismos especiales. Llegó Samu, personal de acá del hospital, quienes prestaron auxilio y pudieron salvarle la vida a esta persona que está extremadamente grave. Bueno, agregar que en la calle El Sauce, casi esquina de Olegario Enríquez en el sector alto de Yoyío, se constituyó por la tarde de este día martes personal de carabineros de Yoyío. También llegaron funcionarios de la brigada de homicidios de San Antonio que realizaron los primeros peritajes constatando el fallecimiento de esta mujer, descartando de manera preliminar la participación de terceros. En el domicilio además se encontró una carta. De manera preliminar también se sabe que en esta carta Gabriela explicaría la decisión que la llevó a tomar esta trágica determinación y además pide perdón a sus familiares más cercanos. No obstante, esta carta también tiene que ser periciada para determinar si se trata de su letra y seguir con todo el protocolo de la investigación que ya ha dispuesto la Fiscalía del Ministerio Público de San Antonio. Al cierre de esta edición, el cuerpo de esta Yoyeína ya había sido trasladado hasta el Servicio Médico Legal de San Antonio y ninguno de sus familiares había tampoco accedido a entregar algún tipo de declaración a los medios de comunicación. Un desenlace trágico que tiene este hecho que comenzamos a reportear a principios de octubre y que 70 días más tarde tiene este vuelco que les estamos relatando. No es la única noticia policial de la jornada. Vamos a ir ahora a lo que ocurrió en el consultorio de Santo Domingo a eso de las 9 y media, 10 de la mañana de este martes, donde un mayor de carabineros, el mayor Antonio Muñoz, su prefecto administrativo de la Prefectura de Carabineros de San Antonio y que está, según la información policial, listo para retirarse de las filas de la institución el próximo 2 de enero, protagonizó un violento incidente donde atacó con golpes de puño a un funcionario de este consultorio, identificado con las iniciales FA, quien resultó con lesiones leves. No solo eso, además lo amenazó de muerte. A partir de este incidente violento que ocurre en el consultorio de Santo Domingo, se constituye carabineros de la subcomisaría de Santo Domingo, toman al trabajador lesionado de este consultorio, lo trasladan al hospital Claudio Vicuña para que constate lesiones y se inicia la búsqueda del mayor Antonio Muñoz, que según la información que manejamos hasta esta hora no ha sido localizado. Conversamos con el jefe de los carabineros en la provincia de San Antonio, el coronel Oscar Ríos. Estas son las declaraciones que entregó sobre este incidente que involucra a un alto oficial de carabineros de San Antonio. Este procedimiento se gesta en horas de la mañana a raíz de problemas personales entre el ex mayor que fue dotación de esta repartición y un funcionario del centro de atención primaria de Santo Domingo, problema personal, que se desencadena en una agresión verbal y posteriormente en una agresión física entre ambos. Producto de eso se le acoge la denuncia después de 30, 40 minutos aproximados desde que ocurre el incidente debido a lo extemporáneo del llamado telefónico. Agregar sobre este segundo hecho policial que aquí hay dos aristas, por una la que determina el Ministerio Público de San Antonio, que es la detención de este mayor de carabineros, que tal como les dije, hasta esta hora, según la información que manejamos, no se ha producido esa detención toda vez que todavía estamos en el rango del horario de flagrancia. Esto ocurrió a las 9 y media de la mañana y la flagrancia podría extenderse por las siguientes 12 horas, es decir, hasta las 21.30, 22 horas de este mismo martes. Hay que esperar si es que la Fiscalía consigue a partir de eso una orden de arresto para que sea detenido este oficial, toda vez que la Fiscalía informó a carabineros que debía ser detenido este oficial, este mayor de carabineros, para ser puesto a disposición de la justicia por el incidente que protagonizó en el consultorio de Santo Domingo. Esa es la parte legal, lo que corresponde a la Fiscalía del Ministerio Público y a los tribunales. También hay una parte administrativa que explica de esta manera el coronel Oscar Ríos. Hay que diferenciar dos procedimientos, uno el procedimiento legal que lo ve directamente el Ministerio Público en intermedio de la Fiscalía y el procedimiento interno de carabineros que corresponde a una investigación administrativa interna de la institución que determina responsabilidades netamente administrativas y no judiciales. Se encontraba haciendo uso de su feriado legal y a contar del 2 de enero había sido llamado a retiro. Una vez que ocurre el hecho, se retira del lugar y a raíz de la cuenta del fiscal de turno, él dispuso la detención mientras dure la flagrancia y posterior a ello se da la cuenta respectiva. Y estamos en estos momentos realizando las diligencias para lograr la ubicación del exoficial. Así han estado las noticias policiales de la jornada, es decir, finalmente insistir en que la información que maneja nuestro equipo de prensa es que hasta esta hora el mayor Antonio Muñoz aún no ha sido localizado por sus colegas carabineros que lo están buscando luego de este violento incidente que protagonizó en el consultorio de Santo Domingo, donde se transó en una pendencia, en una riña con un funcionario al que golpeó y además amenazó de muerte. Una información que está por confirmar también es que este oficial tendría, tendría, lo digo en potencial, también alguna denuncia por otro hecho de violencia y es una situación que vamos a tener que confirmar en el transcurso de las próximas horas, cuando ya tomemos contacto con la Fiscalía de San Antonio y conozcamos el desenlace de esta historia. Así han estado las noticias policiales de la jornada, en ambos casos el hecho que ocurrió en Yoyeo Alto, donde esta joven madre de 24 años se quitó la vida suicidándose en su domicilio del pasaje El Sauce, casi al llegar a Olegario Enríquez, vamos a tener que reunir mayores antecedentes para nuestras ediciones posteriores y también en el caso de este mayor carabinero que era su prefecto administrativo de la prefectura de San Antonio, que protagonizó este hecho de violencia en Santo Domingo y que según ustedes mismos también acaban de comprobar el coronel de San Antonio dice estaba haciendo uso de su feriado y además estaba listo para acogerse a retiro a partir del 2 de enero. ¿Cuál va a ser su situación? Lo sabremos en el transcurso de las próximas horas, una vez que sea localizado, toda vez que como ya les dije, hasta esta hora eso no ocurre. Con el compromiso de ampliar estos temas volvemos al estudio y si es necesario en cualquier momento ampliamos estas informaciones. Muy buenas tardes.